El Daily, el Velox, el Bodypack Show, Flow B, Pipo el Especial Capé al Dough, estamos aquí todos, la charca de Marianova en su nueva dimensión Ponte el son, que bajamos con todo, la charca se siente en el corazón Capé al Dough, estamos aquí todos, la charca de Marianova en su nueva dimensión Ponte el son, que bajamos con todo, la charca se siente en el corazón He pensado miles de veces en lo que tu mente nos genera Tengo cuarto, maquinón y mujeres por donde quiera Yo si soy real, menor, yo soy una fera El dúo de Libor y Domilán, a donde quiera Soy la fusión de los fiches y lo real Eres de la tiniebla y de la claridad Tú nunca llegarás donde yo voy a llegar Y tú nunca pasarás donde yo voy a pasar Pregúntale a la fama si tú das pa' esto ¿Y acaso tú lo dudas que la oyes un pretexto? La charca se siente en el corazón El baño original, estoy rapeando y te vengo a capear Porque mi talento intenso y te lo voy a demostrar El rato dominicano es el talento oficial Y en este caperro a la cima vamos a llegar Sin retraso, estoy tranquilo y siempre me paso Porque si tú me hablas duro yo te meto tu fotazo Si me ríes de ti es por tu cara de pellazo Demostrate que en el rato eres sincero Pa' grabar un disco tú nunca tienes dinero Pero si tú tienes cuarto pa' regar solo lo puedo Tu mujer manga conmigo por eso no coges celos Por eso no lo deseas Ahora todos me abren la puerta y me dan la bienvenida Me dicen que lo que oye siéntate en mi silla Para que ve el futuro a donde se termina Para que día por día salga de esta pesadilla Soy el especial y te vengo a demostrar Y en el caperro él es que va a avanzar Siempre arriba en la cima y siempre en las esquinas Esperando el aguacero pa' ponerme la sombrilla En este disco tan rapeando los charqueros Los que siempre van adelante, los que nunca tienen miedo Váyase, compro sombrero Que entre 15 y 10 minutos te verás tu propio infierro Soy sincero, sabes tú muy bien que soy rapero Soy sin uno, sabes tú muy bien que soy tu mundo Échete pa' un lado y vete pa' tu rumbo Que tú a mí me conoces pero así te dejo mudo Coño loco, llego el body a decirte que te quite Y a decirte I'm sorry Tú no hagas nada o pues no me cantes victoria A mí no me hagas cuento, tampoco me hagas historia Me da tubo pa'l infierno, yo voy pa' la gloria A mí no me estés pidiendo que te abra la puerta El body que es pendiente y siempre estás alerta Y a mí no me estés pidiendo que te des la bienvenida A mí cántame rap y no me hable del sida Tú me estás diciendo que te van a dar la visa Cállate la boca, tú no improvisas Y yo te aclaro que tú eres de los minas Y aquí nadie quiere ver el futuro donde se termina Porque tú no estás en la meta, tampoco estás en la cima El body punch, yo La charca se siente y en el barro Soy clove, nada comparto, mis panas que ya estoy alto De que cada vez hay más que una gente en un relato Y no de Mickey, para que estén borrachos Ron y Mickey Tengo melodía, uso cuartos de los días Te lo digo cada rato, no compares noche y día Yo hago cosas buenas y tú haces brujería Cámbiate esa prenda que todo eso es fantasía Yo, lo veo Café alto, estamos aquí todos La charca de María Nova en su nueva dimensión Ponte el son, que bajamos con todo La charca se siente en el corazón Café alto, estamos aquí todos La charca de María Nova en su nueva dimensión Ponte el son, que bajamos con todo La charca se siente en el corazón La charca se siente en el corazón